Saludos Valle de San Joaquín. Gracias a su gran esfuerzo, la calidad de nuestro aire está mejorando y juntos podemos seguir mejorándolo. Juntos podemos mejorar la salud pública. Juntos podemos compartir vehículos más limpios para ir al trabajo y a la escuela. Depende de todos nosotros para mejorar nuestro aire. Trabajando juntos, lo estamos haciendo mejor. Para más información visite HealthierLiving.com, un mensaje del Distrito del Aire del Valle. ¡Gracias!